Música Muy buenas mis demente amigos, ¿cómo estáis? Aquí está vuestro amigo Madness, en un nuevo episodio de Evil Within, el DLC de Asigmen Y aquí está con mi novia Liddy Hola a todo el mundo Con lo que habláis en el anterior episodio de la puta enfermera de los huevos lo que nos hizo pasar Yo la estoy odiando, ¿eh? Con las jugadas que nos hizo y de todo Y estamos descubriendo más cosas del sistema Stain, de Mobius y de Rubik O sea que, por fin ya me estoy tirando un poco más de la historia, leches Eso está bien, yo también Exacto, así que bueno, vamos a darle a continuar y a ver, no sé lo que nos queda Vale, que si me apague la luz es así, no sé qué Los cruces de caminos A ver, contando el tiempo, como siempre Vale Mirino, ahora Mirino, ¿qué pasa? A ver, subimos O sea que ahora nos tocaría Si el primero hubiera sido al estilo del este Me hubiera sido muy distinto Muy distinto Pero te cagarías en todo Sería como un... Como que puedo compararlo Más o menos Podría ser... No sé Tengo la punta de la lengua, hay un juego que es de este estilo No sé Vale Coge esto Creo que hay que hacer otro puzzle de fusible Vale, no se puede pasar A ver Amigo O sea que automáticamente A ver si bajamos Pues yo he visto que no había nada Así que Vamos a tirar por aquí Creo que lo hemos dividido por partes Conseguí las piezas Que coño Que coño Que se ha bogeado Ala Mira donde me he quedado A ver, a ver Que no Ahí Ahí está ¡Uf! ¡Hijo de Dios! ¡Qué buf! La basura está en medio Y la basura no Vale Estamos en una sacantería ¡Ah! Mira que muñeca de bebé ¡Qué bonito! Ala Ahí te quedas Vale Ahí estoy viendo la marca de activar Y ahí unas escaleras Una base Una de estas de elevarse Que sea el principal Mira Descaradísse Que ya cuida Que luego yo grito Vale pero Que es principal Y que no Creo que eso Lo de la puerta Tiene que ser principal Voy a ver esto Es que mira Me llaman la atención Mira Sí No sé que sea esto Vale Punto de control Ah Gente comiendo Que bien Bueno No os molesto Vale Vosotros al vuestro No hay nada No hay nada En las casas Yo no sé Bueno a ver Hostias Son los estos Hostia Como que salga alguno Luego o algo No sé dónde estoy Mira un caminito A ocultarse Amigo No sé Yo creo que es por aquí Yo creo que me he equivocado Pero Uy mucho agujero Mucho agujero he visto ahí Vale aquí un transformador Vale Entonces Entonces he acertado Vean Creo que este es el camino Que he hecho antes O sea que Abajo Tendré que volver Vale No sé por qué Como salga alguno No me fío Mierda No sabía Cago en la puta No sabía Que bien ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Pero se va a ir a puerta Vale Vale Va a hacer un recorrido Pues voy a hacer Que cuando vaya para allá Tío para allá Es la única opción que veo Y que Dios Me ocurrió Que me costaba Matar a estos cabrones No me puse nunca nombre Prefiero no poner el nombre Sinceramente No, no Te van a matar igual Lo peor Que con esto Con esto No te pueden enfrentar Es que este no le salga Vale Que hijo de puta ¿Qué ha hecho en serio? Si este está ido para allá ¿Por qué ahora no? Míralo ¿Qué huevos? Espérate Voy a ver si Voy a intentar hacer la jugada Para traerlo No me gusta Hostia Hay que ver que no te ha complicado ¿Eh? ¡Eh! ¡Eh! Ven aquí Ven aquí ¿Viene? ¡Hijo de puta! ¿Ahora sí? ¿Has visto? No me gusta Espérate Espérate No sé por qué Ahora se ha venido Cuando no debía de haber venido ¿Me entiendes? Sí Hace el mismo recorrido Ven aquí ¡Cabrón! Aquí 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Puertas! Espérate Ahora voy a esconderme Si hago ruido Lo ve ¿Qué? Bueno, está bien ¿Qué? ¡Qué cabrón! ¡No corre! ¡No! 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 ¿Cómo ha entrado? Tirando la puerta Tío, pero ¿No salgas ninguna marca? ¡Qué mierda! Voy a tener tiempo Y eso va para abrir la puerta Y si yo sin saberlo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cago en tu raza! ¡Cabrón! ¿En serio? Se había ido para atrás Mira, tío Está troleándome ¡Tajo de puta! ¡Le tengo ahí! ¡No corre! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¿Qué es eso? ¡Se viene! ¿Está parado? ¿Está parado? ¡No! ¡Me quedaba nada! ¡Me quedaba nada en la puerta! ¡Tío! ¡Qué mierda es esta! ¿A qué mierda juega el hijo de perra? ¡Casi me he dado! ¡Madre mía! ¡Qué mierda! ¡Me quedaba con todo, tío! ¡Vamos! ¡Quien van! ¡Vamos! ¡Me escapé! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Ahora me voy a meter aquí! ¡A ver quién me va a darme! ¡La madre que la parió! ¡Es una caja! ¿What? ¡No me jodas que otra vez de luces! ¡Vale! ¡Hay que encontrar algo aquí! ¡Mía! ¿Lo apunto? ¿Lo dibujo? ¡No, no, no! ¡Me lo sé! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otro trozo! ¡Vale! ¿Y aquí queda poco? ¡Seis! ¡Tenemos seis! ¡No sé cuántas son! ¡Ahora miro! ¡Puto bicho y su puta madre! ¡Puto bicho y su puta madre! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora lo voy a subir! ¡Me he continuado ya! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ahora este habrá que conectarlo! ¡Vale! ¡Creo que lo he puesto ahí! ¡Mira! ¡Se ha abierto! ¡O sea que al final sí hay que bajar por aquí! ¡Vale! ¡Ahí está la otra! ¡Sí! ¡Quieres que cuando así de primera pasada antes, hasta arriba no había nada! ¡A ver por favor! ¡No quiero ver eso otra vez esa cosa! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Mamá! Uy, que bien Watch Rubik Joder, perra Ah, que bien ¿Estás subiendo? Miradla Eh, ven aquí No, tío, no me lo creo ¿Estás viendo, no? Sí ¿Qué? ¡No! Hija de... Hijo de puta ¡No, de casa, Skidman! Uy, también es que es malo, tío Voy a ver Con ganas Algo, algo activado Vale Madre mía ¡Tío! Si me he supuesto una trampa con los agujeros ahí Y el cabrón se ha ido para otro lado Sí, no sé Hijo de puta Ven aquí Ven aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Joder No hay forma No, que no, que no Son tontos No, no, no A ver, voy a ver si cae alguno aquí ¡Cae! Toma Lo que ha costado para que cayera Bueno, cuídate de tu dolor de cabeza Skidman, márgame La madre que la parió Dios, pero es que estos... Bueno, ¿tontos son listos o son capullos? Mira, no lo sé Pero son la leche Ya a ver Otro te va a decir más tonto Que pa... Vale, ahí tenemos a otro ¡Cae, cae, cae, cae! Toma Uno menos Me queda la tontaza que está ahí A ver A ver, señora Vale, Edu No me jodas Ven aquí Venga, venga, venga Estoy piéndole, estoy piéndole Vale Amigo Me cago en la puta Que me he visto, no No lo he visto, ¿verdad? No me... Cierra ¡Uh! Ah, venga Ruido y todo Joder, macho ¡Vamos! Ahora, fichos feos No quiero saber nada vosotros ¡Mierda! ¡Mierda, otra pieza ¡Venga! ¡Ostias! Estás viendo Hay unos cuantos Venga, 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 venga Vamos, quima, coño Me cago en la leche Patada, ahí Y ahora bajad por aquí Ah, mira, Joseph Y tú, menos mal Noticias de Sebastián Nada, tal vez podamos volver a buscarlo No, creo Que tenemos que salir de aquí Luego ya buscaremos a Sebastián ¿Podemos abrirla? No tenemos tanta fuerza Joseph, ten cuidado Tranquila, rápido, a ver si encuentras otra salida A ver No creo que tengamos mucho tiempo Busca la manera de salir de aquí Oye, te voy a mirar ahí Que a lo mejor hay algo aquí delante Eh, 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 eh Mira, 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 mira Sí, sí, hay algo ahí ¿Eso es un disco de estos? Sí Oye, pues mira lo que me dio Porque yo pensaba que a lo mejor salía A lo mejor aquí había un objeto Lo primero que se me ocurrió, mirad Bueno, yo sé, tú cubres, ¿vale? Que yo estoy aquí agotada Y todo el rollo Y todas las leches Y su puta madre Esta cena me acuerdo de la otra que lo hice Vale, luz Venga O sea, de primera es aquí Eh, Gatete Otro guardado ya, rápido, ¿no? Bueno, venga, Gatete A ver que me cuentas Venga, sube Y llevamos una Casi dos horas de juego Del DBC, ¿eh? Venga, vamos ¡Gatete! Venga, aguanta ¿Quiz man está ahí? O sea, que es Sebastián O sea, está en Josse Eh, a ver A ver, a ver A ver, bueno Venga Abre la puerta Venga, vamos Vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? ¿No me joda un enfoque? Puede ser que sí Hay que formar La estrella A ver Pero espete La estrella Falta ahí ¿Qué tiene que formar? Creo que es con esta Falta una estrella, ¿no? A ver Si no me equivoco ¡Miramos! ¡Lo sabía! Nunca me olvido El problema de esto Coño, creo Pero no lo han mantenido Sí señor ¿Qué, qué, 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 qué? Va, deja muerta Buena oración ¿Qué es eso, por eso? ¿Qué es eso, por eso? ¿Qué es eso? Para apoyar nuestro estudio Otros departamentos Han pasado A un nuevo plano Ahora la prioridad Es el sistema STEM Los estudios químicos Y botánicos Ahora se centran En el acondicionamiento Para facilitar A los sujetos Su conexión inevitable Los experimentos Continúan ahora Que el prototipo Está en marcha Los pacientes Se someten A entrevistas en profundidad Al volver De la integración Del sistema STEM Aunque las patologías De cada uno Afectan a sus experiencias Hay aspectos comunes Todos experimentan El mismo entorno Y los mismos hechos El mundo En el que habitan Aumenta cada vez Que hay un nuevo visitante Esto indica Que pequeños fragmentos De la conciencia Del sujeto Se quedan En el sistema STEM Y crean Una comunidad Es como Si se construyese Un nuevo mundo De manera interna O sea Que tú metías A alguien Sus recuerdos De sus mentes Un trozo Se quedan De ellos Como del mundo O sea Todo esto Es de gente Que ha ido entrando En nuestro caso Somos nosotros Claro Y luego Y luego ya Salen las modificaciones Espera Me deja la rueda dentro No Era para eso Ah Pues mira Te has hecho bien Vale Una puerta Vale Ya voy pillando El tema A ver Cinemática Te estás descentrando Kidman Ya te lo advertí ¿Cómo puede existir Este lugar? No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? Rubik sabe que estás aquí Se alimenta de ti Pero hay problemas Más importantes Ese detective No te preocupes Por Joseph No sospecha nada No es imprescindible Como quieres Que te lo diga Acaba con él Es una orden Matar a Joseph No va a ayudarme A encontrar a Leslie Venga Ayúdame No te fíes de él Te traicionará Todos lo harán Cuando sepan Lo que estás buscando Te lo advertimos Es débil Kidman Es él Rune Seguro Nos estás decepcionando Oh Mira ¿Ascena dónde estamos? ¿Estáis los dos bien? Estamos bien Sebastián Si la levantamos Quizá Kidman Pueda pasar por debajo Y abrirla desde el otro lado Contamos contigo Vale, a ver Esta cena la recuerda ¿Te acuerdas, no? No sé si lo habías oído Pero bueno Ahora no se tienen que absorber Para abajo De sangre O sea ¿Eh? ¿Eh? ¡Coño! Esto no es lo que pasó ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 No voy a dejar que te lo lleves ¿En serio? ¿Tú tríos que haber seguido tus órdenes, Kidman? ¿Eh? ¿What? ¿Me va a picar el arma? ¿La han desmontado? ¿Pero no tiene nada? ¿No? ¿No? ¿Porque sabe Lo que tenga la infección Yo sé Lo sabe ¿Qué es malo? Hola ¿Eh? ¿Norcha? ¿Eh? ¿Los hachas? ¿La manda a alguien, eh? ¿No puede ir? O no sé La interna Voy a encontrarte Y acabar contigo Vale, ya sé lo que tengo que hacer con él Todo en plan sigilo A ver Joder Ve un hacha ahí Dos puertas Ve a roir rojo No seas cobarde Sal, coño Ala Sal A ver si te voy a dar yo a ti, cabrón Quieto Ahí, ahí Te quiero dar Te quiero dar Oye, otro hacha Mira, eso es bueno saberlo ¿Es un aula? No se ha percatado de mí todavía Ahí vamos Toma Coge la hacha de la hacha, coge la hacha de la hacha Ahí, ahí Escúndate, escúndate Bajo la cámara ¿Es esto? Voy a activarlo ¡Ah! Es una distracción ¿Es la melodía? Sí Era de La melodía de cuando El primer asesino Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ha sido fácil Acabar para la melodía Sabía que no eras como nosotros ¡Hostia! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Leddy! ¡Viene la otra! No sé ¡Ay, ay! ¿Lo has visto? No sirve que te escondas Estoy parando No deberías andar muy lejos ¿Sabes que estoy ahí? ¿Sí? No corras Quédate quieta Y no sufrirás Creo que sabe que estoy ahí ¿Y qué pasa? ¿Que es tela antibalas? ¡Ja, ja, ja, ja! No sirve que te escondas No sabe ¡Te encontré! ¡Mierda! Deberías andar muy lejos Había una Es que no la veo No sé dónde está Lejos Había una cosa Ni tiempo que se activa ¡Mierda! ¡Te veo! Lo sé todo, Kidman Sé quién eres ¿Sí? Cuidado que lo quítale ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gajamos, padre! ¡No! Joseph ha... ¿Ha muerto? No debe ¿Por qué me obligas a hacer esto? ¡Joder, Joseph! Tenías que haberme dejado en paz Estás culpando a él Pero si estaba controlado ¿Tienes vergüenzas de tus pecados? ¿Un tiempo que vamos? No lo sé ¡Uy! ¿Ahora, Kidman? ¿La pistola? Pero está descargada Mira que tiene el cañón fuera Nunca vamos a tener balas En el momento del tío Tío con el... El este ¿Dónde estamos? No sé, pero me suena ¿No es la ciudad? La del juego principal, parece Bueno, pueblo ¡Eh! ¿Qué no hay ahí? ¿Qué estáis llegando a mí? ¡Eh! La madre se sentaba en su mecedora Y... Mataba el tiempo hasta la hora de la misada Casi no Bueno Señorita Kidman Por favor, hábleme de su familia Siguiente tema No Esta conversación ya la hemos evitado mucho Es importante para que podamos entenderla Pasaban de mí Estaban siempre ocupados con su iglesia Más bien era una secta Una especie de castigo Todo lo que hacía era poco para ellos ¿Abusaron de usted? No Pero me tenían abandonada Por eso les dio igual cuando me fui Ni siquiera me buscaron Pasaron de mí ¿Y nunca volvió con ellos? Sí Dos años después Pero ya no estaban No había nadie Parecía que todo el pueblo se había ido Tendría que haber sentido algo Pero no lo hice ¿Y qué siente ahora? Lo mismo Por mí que se puedan Se tetó, ¿no? Pero era raro En el centro del pueblo hay una estatua De un ángel con las manos en la cabeza Cuando era pequeña la miraba Y pensaba que estaba triste Pero ahora Siento que incluso la estatua Sentía lo miserable que era la vida allí Un sitio horrible Vaya cosa, ¿no? Vamos a ver ¿En dónde estamos realmente? Un momento ¿Es la plaza del mercado? Es la plaza del mercado Entonces Con Sebastián ya hemos venido aquí Pero estamos adelantando también mucho Pero es que tampoco he visto un punto guardado ¿Tú has visto alguno? No No, así que no me fío Voy a esperarme al próximo punto guardado, gente Y vamos a ir dejando Pero sí, es el mercado Míralo El maldito mercado Vamos a ver Hay que mirarlo todo Porque me acuerdo que aquí había muchos secretos Muchas cosas que no... Ahí está la virgen Bueno, la estatua esa ¡Leslie! ¡Leslie! ¡Hala! Vale, ya veo Hay que girar Y hay que buscar El otro ¿Pero cuántos son? Son cuatro Y hay unos rotos ¿Qué te apuestas que es con la linterna? No Un rollo de deshabilidad Pero veo Nada ¿Te das cuenta? Ajá Voy a registrarlo todo No me fío De que me salte algo así a la torre Oh, mira Cajas Ya voy a empezar a romper cajas Porque... ¿Hay algo? ¡Eh! ¡Coño! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Qué es? ¡Es una caja! ¿Otra vez es de este tipo? Vale Esta acerta Hasta que siete ¡Hala! Vale Ahora voy a mirar lo de las cartas ¿Qué costas llevamos? Archivos del personal Me falta una Dale Hay una que no lo he conseguido No me jodas Que me salte otra aquí Son entradas Eso es lo de los audios Sí Esto es lo de la investigación De este hombre Pero son audios Pero son audios No son las cartas Sí, pero estoy viendo que hay cosas que faltan Si te das cuenta Me he saltado cosas Mierda No puedo Te falta un trozo Te falta cinco ¿En qué momento me salte de la caja? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Esto tengo todo Nada, entonces no puedo juntar Mierda Bueno, hasta que no encontré un punto guardado Vamos a buscarla esta Entonces ya no podemos completar la carta Tendré que mirarlo Bueno, yo consigo que eso Si alguno no lo ha completado Una parte de mi pasado Debe haberlo creado el sistema STEM Eso es lógico Yo buscaré O sea que este es el pueblo de ella de pequeña Sí, esto es Sí, una parte de ella la he creado Mira, ahí está Oh Ahí está Si alguien quiere ver Porque yo voy a buscar información de la carta Cuando me pase en este Miraré lo que es Ah, bueno, yo tenerlo en cuenta Qué mala suerte, ¿no? Qué coño No me salga ningún bicho ahora Por Dios Vale, ahora lo ponemos aquí Vale, y ahora se supone Que en este te lo he hecho Sabía Y apareció la virgen Que es una ángel Bueno Pues vamos a entrar Y a ver si el este es guardado O un gatete Uy No tiene cuesta atrás No, no tiene Gatete O punto de guardado Quiero dejar Capito por aquí Creo que ya me queda muy poco Viendo el panorama, ¿no? ¿Qué es eso? En la vida Igual que en nuestra mente Buscamos un lugar En el que sentirnos seguros Un hogar al que volver Imaginamos ese lugar En nuestra mente Y nos acercamos a él Tenías un hogar Pero ahora ese lugar Está aquí Con nosotros No entiendo mucho A ver, lo de Mobius Era una secta O sea, una especie De organización, ¿no? Que Y esta la cogieron Porque sabían algo De la secta Con la historia así A lo mejor ¿Tú qué piensas? No lo sé ¡Mira! Sofá ¡Misifu! ¡Vamos, Gatete! ¡Ah, qué feo el cuadro, tío! Este también salió En Sebastián Patián ¡Eh! El último documento Rubén no tiene ni idea De lo que ha hecho Tampoco me sorprende Que no le importe Su motivación Nunca ha sido El miedo a Mobius El prototipo Del sistema STEM Únicamente funciona Cuando está conectado A Rubén He comprobado Todos los detalles Y lo ha configurado Para que solo funcione Con sus ondas cerebrales Le he dejado Demasiado tiempo Solo con la máquina He confiado Demasiado en él Y a pesar de mis conocimientos En la batería Ya no puedo solucionarlo No es cuestión De apretar un botón Y eso no es lo peor Mobius También lo sabe No voy a cargar Con las culpas Por esto Va a venir hasta aquí A rastras Y lo va a arreglar No quiero ni imaginar Lo que le harán Si no lo arregla Porque lo sabemos Le arrancaron el cerebro Y se pusieron a la máquina Pues nada Hay cosas que nos hemos ya perdido Qué mal Bueno Vamos a grabar Porque si Hemos hecho dos horas Mira dos y tres minutos Por ahora Vamos a dejar Aquí el episodio Espero que os haya gustado Vaya tela Con Jose Infectado La sobre Ya hachazo Si Pero no sabemos Entonces Si ese Jose Es el verdadero El otro Jose O como Ni idea No se Y también Lo del pasado De X-Man Que ya sabemos Más cosas Si Yo creo que el próximo episodio Puede ser el último Creo yo Ahora mismo que vamos Yo creo que puede ser el último No lo se Porque viendo las notas Y demás Es lo que queda Pero bueno Habrá que viendo Así que nada Si os ha gustado este episodio Ya sabéis Dale más likes Compartidle más Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós ¡Gracias!